y estamos en vivo bote por creo que ya estamos en vivo estamos en vivo bueno, que tal, hola saludos a todos bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Universo Artelego Universo Artelego tengo un poquito seca la boca aquí tengo mi botellita de agua calorcito aquí en la ciudad de Santiago de Estero me estoy aquí reunido con los chicos, mis amigos de Cultura Fantástica para hacer el podcast dedicado a la película del momento, quien sabe la película del año que nadie más que todos han tocado el tema todos están hablando estamos hablando de Avengers en Gay por favor cada uno de ustedes, por ejemplo empezando por el señor Silbergo tengo que ver el nombre, boludo bueno, buenas tardes este, buen domingo para todos les habla su fiel amigo el Silbergo aquí transmitiendo en el canal del amigo Universo Artelego este bueno, siguen ustedes Jorge, presentate vos hola, que tal soy Jorge bienvenidos a todos gracias por escucharnos y bueno como decía el amigo Nahuel vamos a estar hablando de posiblemente una de las mejores películas del año hasta el momento y en breve vamos a estar con la crítica review y opinión de el amigo Silbergo Nico, tu turno ah, sí bueno buenas gente ¿cómo están? este bueno como ya lo dijeron todos hoy venimos a porque no no nos aguantábamos la verdad sinceramente las ganas de spoilearles Endgame hay que aclarar que estamos por spoilear ¿no? o sea si no después empiezan ahí a llorar todos creo que tendrías que poner en el título de la transmisión alerta de spoiler en mayúscula claro, sí spoilers ojo ojo guarda cuidadito el título del video es Avenger Endgame crítica con spoilers pero cualquier cosa le mejoro después creo que cualquiera que vea el video cuando se suba ahí va la cosa bueno ahí está listo empezamos diciendo que gente ya no tenemos ganas de ocultar nuestras cosas queremos decir ya todo lo que pensamos sobre Avenger Endgame tanto lo bueno como lo malo así que va a haber spoilers no nos vamos a limitar a hablar así que muchachos desenvuelvanse como ustedes deseen y digan todo lo que quieran porque bueno ya han pasado ¿cuánto? tres, cuatro días desde el estreno y bueno creo que la mayoría quería ver la película cuanto más antes por el tema de los spoilers porque el tema de los spoilers es un tema también de la semana y que uno tenía que esquivarlo como podía porque ha sido muy jodido o sea ha sido una de las cosas que más se te tarda de evitar todas las semanas entre youtubers que decían recomendaban videos explicaciones y también cadenas de imágenes que llegaban por whatsapp o por otras redes sociales ha sido un quilombo pero bueno al fin y al cabo listo ya hemos visto la película así que si es que nos han escuchado por primera vez por favor vayan a ver primero avenger endgame antes de seguir con este podcast bueno vamos a hacer una explicación una sinopsis de la película de endgame bueno después de que después de los devastadores eventos que ha habido en avengers infinity world en el universo ha quedado en ruinas y bueno con la ayuda de algunos sobrevivientes de los vengadores que han sobrevivido en la anterior película el equipo se ha juntado se ha juntado de nuevo para buscar a Thanos y así restablecer el orden y todo esto lleva a se plantean esta idea de hacer estos viajes en el tiempo algo muy cliché en las películas de hace cuantos años pero bueno también Marvel el estudio de Marvel no se queda atrás y quería concluir esto con esto del tema del viaje del tiempo bien bueno voy a dar mi opinión de la película desde mi punto de vista a mi la película me ha gustado no me emociona tanto pero si me ha gustado está bien es una muy buena saga ha cerrado muy bien me parece perfecto la verdad tendría que felicitar realmente a Marvel y a Disney por lo que han logrado porque lo que lo que quise resaltar es que le salió perfecta la saga sagas películas basadas en cómics como nunca han triunfado nunca nadie había hecho algo como esto en este mundo de películas relacionadas de su preve o sea hay sagas como la de Harry Potter o el señor de los anillos pero en este caso hablamos de sagas superve estamos hablando de más de 20 películas creo que 22 si no me equivoco 22 películas cada una está relacionada una con otra es una barbaridad la película que la película es la dada al público en general todo lo que esperaba acción humor y la misma estructura y característica de todo el peligro de Marvel la acción y el humor que siempre en este caso en Endgame la acción llega tarde pero al fin y al cabo llega el humor está ahí presente como cuando los personajes dicen sus frases las típicas frases del universo cinematográfico de Marvel frases medio tontas chistes medio tontos pero es para otro momento en esta película han terminado estando los actores o mejor dicho los personajes más representativos del universo que son Tony Stark Natasha Romano Bruce Banner Steve Rogers Thor bueno acompañados también de otros personajes que no eran los primeros vengadores sino que eran Rocket que apareció en Guardianes Galaxia Nebula Alan Scott Aaron Danvers entre otros bueno sí la verdad había muchas expectativas por por lo que le pasó en Infinity War o sea toda la premisa de la película en Endgame era un secreto muchachos si vemos los trailers no te explicaban casi nada no tenías idea qué es lo que iba a pasar por lo que estaba ese misterio y esa gana de ir a ver la película para ver cómo los personajes iban a resolver el problema y bueno todo eso aumentaba el hype y las ganas de saber cómo se iban a ingeniar para recuperar todo lo que habían perdido en Infinity War eso sí todo el mundo los que siguen estas películas de Endgame han estado todas las semanas esquivando spoilers en internet porque no se salva nadie estaba la película en una calidad horrible el otro día la veía en una página en una página china se había filtrado la película en una página china y algunos han tomado el trabajo de hacer una autocaptura de las imágenes que han dado vuelta al mundo al menos yo he visto dos de esas imágenes pero estaban fuera de contexto porque no entendías qué pasaba así que tenías que desconectarte de internet o arriesgarte a navegar en internet con el temor de ver esas imágenes pero al fin y al cabo eran unas imágenes boludas que después sí tal vez lo habrás visto en la película pero al fin y al cabo no te han arruinado lo que iba a ser la película así que por parte felicidades a Disney y Amara por hacer Evolution Again que ha sido todo un éxito muy buena película y ya voy a desenvolverme con lo bueno de la película y lo malo Pablo podría empezar vos hablando sobre tu opinión sobre la película sí efectivamente primero que nada creo que conviene arrancar de antes porque no es una película que uno puede ver solamente ir y ver así nomás es todo un universo toda una saga como bien lo has explicado está compuesta por más de 22 películas digamos Avengers Endgame es por así decirlo el punto en el que culminan 22 películas algo creo que sin precedentes en la historia del cine y que es muy difícil hacerlo de hecho a ver DC Warner lo ha intentado hacer y no por lo que hemos visto digamos en la Liga de Justicia muy bien no les ha salido o sea el mérito pasa primero por ese lado antes de hablar de Endgame primero me parece que es necesario hablar de todo el universo que han construido es muy difícil hacer cohesionar es decir establecer una relación de sentido entre 22 películas y es muy difícil un poco la combinación de eso era Infinity War que sinceramente pensé si bien sabíamos que iba a estar dividido como en dos partes pero pensé que en Infinity War iba a terminar todo o que iba a terminar en un punto en el que bueno en el que los buenos salgan favorecidos y el final de Infinity War yo creo que todo nos ha dejado bastante primero con un hype impresionante y con la boca abierta porque uno nunca se espera que una casa tan family friendly como la de Disney se la juegue matando a los personajes más o menos así que creo que para empezar a hablar de Endgame tenemos que empezar a hablar de un poquito más atrás recién hace minutos acabo de terminar de ver la primera película que inaugura digamos este universo que es Iron Man me imagino que obviamente todos hemos visto Iron Man te das cuenta que desde el principio la idea era te das cuenta que los tipos desde el principio han tenido la idea de hacer todo este universo compartido de sacar todas estas series de películas por la presencia de Colston por la escena de Pochettos con Nick Fury y uno se pone a pensar y es un proyecto exageradamente ambicioso o sea realmente no creo que hayan tenido en mente 22 películas y creo que han pensado hasta Avengers o sea unir a Thor Capitán América y a Iron Man y a Hulk que son los que hasta ese momento tenían películas en solitario siendo Iron Man que tenía más ventaja porque creo que hasta ese punto ya había sacado la secuela y y bueno y sacar la y bueno ya tenían la idea o tenían el rumbo fijo después con las demás gemas este meter el concepto de las gemas me parece que 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 han puesto toda la carne en la sudor y bueno culminan este punto y ahora se empieza mi review mi opinión este punto que se llama este Endgame ¿qué puedo decir Endgame? primero que como culminación de esta serie de películas me parece que es como la última entrega de un proyecto este para hacer un proyecto tan ambicioso como última entrega ha funcionado perfecto porque cierra todo es perfectamente cohesivo con todo el universo con todas las películas si uno se pone a ver las películas se pone a rememorar las películas yo por menos hasta ahora no encuentro una contradicción nada de eso encuentro hay una cosita que la voy a comentar después que es un spoiler este pero no no creo que sea necesariamente una una contradicción sino que da lugar a teorías y eso me voy a referir más adelante puntualmente la película me ha gustado mucho me ha emocionado mucho me ha emocionado aquí mi amigo enigma que me ha sentado en mi lado así que puede dar testimonio de eso me ha emocionado este me ha emocionado se ha llegado a a liberar lágrimas me cuesta decir llorar llorar en el cine me ha llegado a me ha llegado a aplaudir de hecho claro yo que soy enemigo de aplaudir en el cine he llegado más allá de aplaudir este eh ha habido un momento que han aplaudido todos y yo lo o sea lo permito o sea permito 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 que aplaudan porque la verdad que era merecido con varias escenas que la verdad que estaban muy bien logradas bueno volviendo al tema me encantó la película me ha emocionado muchísimo me ha conmovido la película y eso hace mucho que no me pasa realmente me ha provocado sentimientos y eso hace muchísimo que no me pasa creo que ni siquiera Infinity War me había conmovido tanto como como esta película fíjense este porque de hecho me parece que mucho más emotivo o sea tiene escenas que están pensadas para para tocarte ahí en donde más duele no solamente emotivo en el sentido de triste o en el sentido de que no sé momentos así este nostálgicos nostálgicos y sensibles sino también emotivo porque trabaja mucho el humor me parece que es una de las películas que si bien tiene sus chistes tontos también hay momentos que tienen manejo un humor que no tengo que decir elevadísimo pero cae cae mejor es más simbático más rebuscado puedo comentar uno cuando le dicen cuando le dicen Lewowski por ejemplo a Thor que es una referencia de las películas por la forma por el aspecto físico que tiene Thor en ese momento y es como que te compra más me parece que el humor está mejor trabajado las referencias de otras películas como volver al futuro también el que se compra el que se roba la película es Antman sin lugar a dudas sobre lo que respecta casi todas las intervenciones humorísticas de Antman están muy bien hechas lo que no como personaje de comedia yo mucho no lo compro la verdad pero bueno me parece que como te digo está está bien relacionado con el contexto me parece que está justificado por eso ¿quién dijo lo he escuchado? a Thor de comedia y no me gusta pero lo acepto porque me parece que está bien cohesionado en relación con todo lo demás todo lo que le ha pasado a Thor que ha perdido la mitad de su pueblo que ha perdido su casa digamos que ha muerto el padre se muestra la madre se muestra el hermanastro pero hermano adoptivo es como que es obvio que Thor no ha quedado bien y encima se siente responsable por no haberlo por no haber hace todo en la cabeza de Thanos o sea que es como que todo está justificado no es que es así de forma gratuita eso está bueno estamos hablando del humor ¿verdad? sí sí que en ese sentido puedo decir que me ha gustado mucho tengo un problema lo que opino de Game respecto a como película y hablando es que empieza el palo o sea empieza en quinta a fondo 200 por hora arranca la película pero hay un momento después de que volvamos a hablar con el spoiler después de que lo matan al Thanos digamos el presente hay un time skip se llama ¿verdad? hay un paso del tiempo de 5 años en ese paso del tiempo como les digo empieza el palo o sea empieza en quinta a fondo pero baja primera de una o sea la película se vuelve lentísima después de eso y a mí esos momentos en los que se ve como qué es lo que pasó con Ron y qué es lo que pasó con Ant-Man qué es lo que pasó con Hulk cómo está la pantalla cómo está la vida la vida la vida la vida la vida se vuelve demasiado se vuelve demasiado tenioso ¿por qué? porque el arrancado mostrando que acciona el palo o sea es una escena que empieza con Capitán a Marvel cayendo el cielo volteando y termina con Sol le cambió al mismo y es como que te quedas así como que te frenan la película esa parte es bastante tediosa sin embargo obviamente no le quitan la vista a la película después vuelve a acelerar y una vez que acelera no para más y en ese constante de velocidad que es prácticamente pura acción creo que no no te la película te pasa volando las 3 horas te pasa volando es muy entretenido la verdad muy entretenido pero durar 3 horas a mí me ha pasado volando el tiempo salvo por ese pequeño espacio que la cosa va muy lenta porque toda exposición puro diálogo puro qué qué vamos a hacer está muy bien maneja muy bien el concepto del viaje en el tiempo no es no es este a ver no llega a ser correcta en cuanto al al concepto científico del tiempo y todas esas cosas pero bueno se lo tomo bastante serio creo yo en este punto creo que se lo tomo bastante serio se torna seria la película no sé como les voy a repetir no sé qué tan correcta científicamente hablando será pero bueno si Interestellar no lo es porque debería serlo en game claro exactamente de los vengadores bien me claro me gusta mucho el juego se maneja el tiempo entre el pasado y el presente y si están viajando constantemente y si puedan ver el multiperspectrismo es decir que se vuelvan a ver las mismas escenas pero vistas desde otra perspectiva sobre todo en lo que pasa en la primera película de la batalla en Nueva York cuando van cuando Thor viaja al pasado y va al momento en el que están por matar a la madre también y bueno y lo más emotivo de todo es cuando viajan al pasado para encontrar el tercer acto que hoy tiene Howard Stark digamos se vuelve uno de los momentos más emotivos de la película porque es como que y también es como un antecedente es como que es una anticipación de lo que le va a pasar a Tony porque te das cuenta que el tipo tiene una oportunidad de cerrar un ciclo y es después de despedirse del padre y eso es como que me ha hecho un poquito río por algo está parado por algo por algo por algo se está destruyendo el padre por algo aquí este o lo mata no pasa algo así trascendental bien me gusta cómo está manejado el tema del tiempo el tema de viajar y bueno y la batalla final me parece asombrosa en todos los aspectos es el momento quizás más emotivo cuando empiezan a aparecer ya de por sí venía está muy buena la escena de combate entre los tres nomás entre Capitán América Thor y Iron Man versus tres de los vengadores originales los tres que se podría decir que se bancan la película se han bancado el universo porque son los tres que tienen tres que tienen una trilogía cada uno digamos lo que Holka tiene sobre la película contra Thanos esa pelea es magnífica el Capi siendo honorable y poniendo manejar al martillo de Thor te compra y te creo que ese es el momento en el que he aplaudido yo también y bueno y desemboca la llegada de todos los vengadores de todos los personajes que habían desaparecido Spiderman los guardianes de la galaxia el doctor Strange es decir llegan un montón de todos los personajes del universo prácticamente empieza si no me equivoco con T'Challa si no me equivoco empieza con Black Panther llegando con sus acompañantes y todo el ejército de Wakanda y después empiezan a aparecer los vengadores esa escena me parece que está muy bien lograda hasta por supuesto el momento decisivo en el que interviene Capita Lamar aparece la brigada del feminismo se cagan a palos mal y termina con Sacreficio de Tony Stark que creo que es su frase con la que termina la primera película que yo soy Iron Man ya que los dedos y desaparece el ejército de Thanos y después por supuesto lo que pasa después con el Capitán América que es otra cosa que voy a remarcar y que había dicho en principio que es un final perfecto o sea me parece que tienen una conclusión que si bien tal vez no te gusta el hecho de que muera un personaje tan querido como es Tony me parece que desde una perspectiva argumental es incluso hasta poético es muy merecido a ver como termina la cosa tal vez en la película de Iron Man recién veía el sentimiento de culpa que tipo se hace Iron Man por la culpa que tenía de haber vendido armas de haber sido el responsable indirecto de la muerte de muchísima gente el hecho de que él pueda morir digamos para evitar que muera tanta gente es el sacrificio y lo que lo podría tener hoy es es justicia es como justicia poética es decir que he causado la muerte de muchas personas me heredimo con esto me parece muy bien pensado muy bien logrado y la aceptación que conlleva eso porque hasta cierto punto cuando Strange le señala que hay una sola oportunidad ya todos nos damos una cuenta nos damos cuenta un poco de que no hay no hay otra forma que bueno perdón no si claro incluso mucho antes que está como sellado ese destino por lo menos me parecía a mí cuando tiene una familia que no quiere morir tiene un motivo para vivir es como que también te da a entender que o sea va a morir para defender es el único motivo que le da vida es un poco irónico es triste pero me parece que es de un nivel poético muy elevado y lo mismo pasa con con lo que le pasa al Capitán América que es un tipo que está atrapado en un futuro prácticamente porque el tipo viene pasado se ha quedado como que se despierta en un futuro que dejó casi todo y el hecho de que haya vuelto a su pasado y que haya hecho su vida es maravilloso el problema me parece que lo único que choca un poco con la coherencia de las películas en el sentido de que en el sentido de que no se sabe bien si esto es una paradoja o qué porque se ponen a pensar la gente Carter la que él se enamora ¿verdad? la que él se enamora ella tiene una hija o sea tiene una hija y tiene una nieta que después incluso él se la agarra o sea es como que te da a entender o que se agarra su propia nieta o que o ha cambiado el pasado pero en teoría el pasado no podía cambiarse o sea es que era una paradoja temporal realmente es como que te da a entender que todo ese tiempo él ha sido el exema marido el marido de la gente Carter que había paralelamente un Capitán América que iba envejeciendo al margen del Capitán América que estaba congelado después de congelado y que vivía toda la aventura con los vengadores y bueno lo que pasa a la bruja de la vida mayor también es un poco lo contrario a Tony el sacrificio de ella es porque prácticamente no tenía ningún motivo para seguir viviendo a la margen de la culpa y bueno también es buena entrega pero la verdad que mucho no le ha gustado eso pero bueno está hecho y bueno después quemaba ojos de Alcón con su familia lo había hecho un retrasher o algo así haciendo mierda mafioso y le tiran esperanza nueva y como que automáticamente vuelve a ser un pandillón pero sin embargo está muy bien eso porque durante toda la película tiene esa cara de culo y ese olor a muerte ha visto que es como me parece que está bien es coherente o sea el personaje está bien está bien hecho hay personajes que menos me llama la atención del universo Marvel es como que cobra cierto protagonismo a ver que hay momentos tiene sus momentos digamos tiene sus momentos bueno Ant-Man como les digo se roba la película y es un final que la verdad me gusta me gustó bastante la película es maravillosa no sé si la mejor de Marvel no sé si me gustó más Los Vengadores y Los Vengadores 1 y Los Guardianes de la Galaxia que son mis dos películas favoritas pero en definitiva me parece que está entre las tres mejores sin duda aparte por el factor el factor nostálgico es decir uno ha crecido viendo los películas de Los Vengadores si bien sería grande creo que la primera tenía 14 años cuando soy la primera es como que ¿me entiendes? si es un sí es muy fuerte es bastante fuerte Meta muchas gracias Pablo ¿quién quiere seguir? Jorge Nico no sé cualquiera de los dos si elige vos la vuelta la ponera Jorge habla vos te escuchabas por aquí por el también antes de que se me acaba la batería a ver el el inicio me parece bien como decían ustedes que arranca con todo y pero por otra parte a ver hay cuestiones durante la película que digamos yo me he preguntado además he estado en shock he estado tratando de buscar la vuelta y ha sido digamos una combinación de emociones tales es que cuando he salido del cine no me ha dejado dormir bien es más no he pegado un ojo en la noche pensando en todo el tema de las líneas temporales de las paradojas que planteaba hace rato Pablo con el tema de que el tipo vuelve y como que te da a entender que ha vivido su vida o que posiblemente se haya agarrado su nieta te deja perplejo yo tengo una que tiene que ver con las paradojas que me parece más grave pero bueno después sí Jorge sí pero a ver eso es por un lado después por otro cuando yo me he comido la teoría de que Antman al salir del universo del reino cuántico perdón y yo me esperaba que lo saque la hormiga que tiene los neurotransmisores y no sé qué bola que yo me porque a ver lo habían puesto una escena post-credito de esa hormiga o como un chiste o como algo que va a tener digamos un pequeño papel un pequeño rol y yo me tiraba porque esa hormiga tenía un pequeño rol pero al final no lo saca una yata el tipo de la máquina para que pueda salir y hoy veía memes sobre eso que decían que gracias a la yata se ha salvado el universo y es un cago de risa después por otro lado me preguntaba había necesidad de hacer a Thor gordo y yo realmente me esperaba yo realmente me esperaba como que los escritores o alguien se saquen no sé si serán o se saquen una excusa de la manga yo entiendo que el personaje esté deprimido porque ha perdido todo pero y puedo entender las motivaciones de agarrar y mandarle cerveza y Fortnite que por cierto esa publicidad que se ha metido ahí está no sé si bien lo grabamos son los genios del marketing la gente del Fortnite lo vemos así pero a ver yo me esperaba que el vago en algún momento o sea pase lo que pasó con Tony cuando lo va a buscar el Capitán América que al principio Tony se negaba a brindarles ayuda porque bueno estaba bien con la familia que había construido con Pepper y la hijita yo me esperaba que pase algo así es decir que en el momento que Hulk lo va a buscar a Thor como que le diga que no y que se encierre en el no hasta que haya algo que lo inspire como en su momento Tony se inspira al ver la foto de Peter yo me esperaba algo así y que en ese momento como que el vago se ponga en forma de vuelta o no sé si tengo una visión muy estereotipada de los héroes que tienen que ser alguien en buen estado físico en el momento de una gran batalla final porque no me ha sellado del todo que el tipo esté peleando con los kilitos de más pero bueno lo compensaba con la escena en la que el Capitán logra levantar el martillo y cuando el tipo dice sabía o sabía que eras digno o lo sabía algo así lo estoy parafraseando en ese momento mi cabeza ha vuelto hacia atrás con las películas anteriores no sé si recuerdan la escena cuando estaban tomando y Thor deja su martillo para ver quién lo podía levantar y Thor hace una cara cuando el Capitán América logra moverla un poquito entonces todo eso pasaba por mi cabeza y digamos después con respecto a la batalla final digamos es una mezcla de emociones porque cuando aparece Peter y han visto cómo es la reacción de él te cae de risa y después en la escena en la que entran todos estaba espectacular en ese momento como dicen ustedes que son enemigos de Aplauden y Cine y vos también soy de ese bando bueno yo aplaudo en el cine no soy enemigo de eso no pero es como que no sé o sea Aplauden en el momento que se merezca que realmente claro o sea yo te voy a decir la verdad sinceramente muy pocas películas hacen que yo aplauda en el cine tampoco es que soy un boludo que aplaude siempre sino que aplaudo cuando cuando merece la pena cuando es una película así y cuando es un estreno pero puede claro por supuesto pero bueno más allá de eso chusmeaba escenas o cosas que quizás me haya perdido porque en ese momento estás tan emocionado que y son tantas las cosas a las cuales prestaba atención que uno no puede estar atendiendo todas las referencias sí he cachado algunas como cuando el capitán le dice Highlydra a la gente a los infiltrados en la época ha estado buenísima después no sé si han logrado ver yo creo que sí al casco de Hank Pym cuando estaba ahí laburando el primer hombre la segunda vez que lo he visto lo he notado eso ha sido un espectáculo o sea o sea el nivel de referencias que tiene está bien cargado o sea yo pongo una balanza en la cual pongo referencias de un lado obviamente que si es un universo cinematográfico se da sus libertades pero obviamente es esencial respetar algunas cosas del cómic y de la historia original y o sea te vuelves loco con las referencias que hay y llega a tal punto que a lo mejor te las pierdes todas y bueno te pones a buscar después por ejemplo he encontrado y no sé si es real o no en el caso de que sea falsa les pido que me corrijan que en la última batalla durante una fracción de segundo se lo vea Howard del pato no ni idea no 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 puede ser puede ser que lo hayan puesto como easter egg pero si lo han puesto o sea lo he buscado y aparentemente es real y porque digamos en una escena post-credito de los guardianes yo lo había visto y cuando era cuando era más pendejo y yo pensaba que iban a incorporar el personaje pero me había quedado había quedado suelto y volverlo a ver creo que vuelve a aparecer creo que si vuelve a aparecer creo que en los guardianes en la gracha volumen 2 vuelve a aparecer si creo que si bueno me lo habré perdido no sé o me lo habré pasado por alto pero en ese momento en el game no lo he visto en el game no lo he visto como que no sé insisto es una mezcla de todo la película pero también si me ha dejado dudas con el tema de los viajes en el tiempo y me encanta cuando rompe en la cuarta pared decir que las leyes de las películas del viaje en el tiempo no se aplican y son personajes que están adentro de una película hablando de una película eso también me ha gustado pero este duro de matar la mejor película de Viajes en el Tiempo si deja preguntas y algo que no me he percatado en el cine porque los créditos han llegado hasta la mitad nos han cortado y nos han metido una pata y nos han sacado porque ya era tarde no igual no tengo drama porque no hay ese era post crédito en mis créditos bueno igual tienen que saber que el sonidito ese que se escucha al final eso no he escuchado no he escuchado bueno yo sabía que no me iba a encontrar con la escena pero no es algo importante pero es si perdón si si lo quería escuchar digamos o sea quería saber si era verdad el rumor porque me lo habían tirado el rumor y como que me han dicho listo terminó la película y estaba la gente lista para limpiar todo que hace que ir a la casa claro no no si es verdad si es verdad después me fijo y bueno y si está bueno que hayan puesto eso pero también como que ha generado teorías locas han visto como son las cosas en internet si pero es el sonido es el sonido fabricado el traje si de la primera parte de la primera peli es una muy buena alegoría eso digamos porque está diciendo de ahí comienza todo de ahí se ha armado esta gran armadura que es este universo si es como un cierre cíclico digamos es como un círculo que se cierra y bueno es una referencia al comienzo porque como que de alguna manera el final es el comienzo yo creo que significa como que va a haber un nuevo comienzo o que Iron Man va a volver pero con otro otro actor o con otra otro personaje que va a encarnar a Iron Man no va a ser Tony Stark si de hecho he visto teorías locas pero a ver yo coincido que es como un homenaje como o como un tributo como lo quieran ver como diciendo bueno esto es el principio esto es con lo que nosotros hemos arrancado y en parte está bueno pero te deja pensando y bueno a estas alturas solamente podemos especular porque es incierto el futuro de esta saga de combat continuar yo lo único que sé es que después vamos a ver la segunda de Doctor Strange y la otra de Spider-Man pero por ejemplo volviendo con las teorías locas he llegado a escuchar una teoría pero que es loquísima de que Tony ha logrado colocar su conciencia adentro de una máquina porque se respaldaban con la teoría de que ya que el tipo ha podido descifrar la clave del viaje en el tiempo ¿por qué no colocar su conciencia para alguna futura amenaza? y no me quedo diez mil veces con el homenaje porque prefiero que termine bien un personaje antes de que lo exploten hasta el punto de que no puede hacer nada confirmado que Robert Downey Jr. abandona digamos claro no voy a volver no sé como que han querido decir algo que han puesto a la conciencia y van a ocupar una máquina y que al tipo físicamente no se lo va a mostrar sino como una máquina y era como una excusa perfecta como que los conspiranoicos ataban clavos con eso sí de hecho tienen donde agarrarse porque al final se lo ven en un holograma pero yo no yo me quedo con la idea de que es un homenaje chava es que no hay indicios de eso no hay indicios de que para hacer eso por ende por especulación tonta y también sería muy pelotudo o sea muy básico además hay cosas que me parece que son más duras que la película hay indicios que son más interesantes dentro de la película en la posible continuación que creo que están es más interesante tomarlos digamos para poder especular una boludez como la que nos comentaba el amigo Jorge que no es de él sino que es de algún otro más pero bueno continúen por favor sí bueno creo que eso es todo lo que tengo que decir pero no sé tengo enredada tanta la mente porque como les digo yo sigo hypeado sigo emocionado han pasado dos días y todavía no supero la película mañana y lunes tengo que ir a trabajar y mi mente va a estar en esa película todavía así que los escucho a ustedes yo voy a tratar de relajarme creo que me toca a mí ¿no? sí le doy la palabra al doctor Nico gracias al doctor Luis Ventura bien realmente yo quiero decir dos cosas primero bueno el comienzo de la película para mí fue agrio por situaciones ajenas a la película pero eso no va al caso lo tenían que mencionar nada más porque puede servir para que vayan teniendo un contexto quizás acerca de lo que pienso de casi cómo inicia todo tiene como un inicio raro porque a ver la mayoría de películas que he visto al menos de superhéroes ninguna comienza de la manera que inicia esta o sea es ponen la la cosa la cuestión de la restricción de edad 13 pum y te ponen la película o sea como dice Pablo arranca y chao ¿me entendés? y después meten la intro meten todas las cosas o sea ya de por sí es una película que empieza de una forma particular la cuestión de de los viajes en el tiempo a mí también me ha quedado bastante bastante sonando y la cuestión temporal en sí del propio argumento puesto que como estaba por mencionar es que a ver yo tengo varios problemas con la película uno es la teoría bueno la teoría no la cosa esta de que cuando alguien agarra una gema en Guardia de la Galaxia Starlor tiene que agarrar una gema con sus amigos con sus compañeros con los guardianes digamos y él logra sobrevivir al poder de la gema porque es un semidios yo no entiendo la cuestión esta de que sé que sirve para la trama pero no me parece en sí lógico que si Starlor que es un semidios Agatas puede agarrar la gema una gema del infinito Tony puede agarrarlas a todas sin hacerse mierda en el intento pero bueno esa es otra la que pasa que los guardianes es la gema del poder tiene que ver así o sí es la gema del poder es más el éter que es la gema de la realidad si no me equivoco que es la de la que ha presentado Ragnar le entra dentro del cuerpo le entra dentro del cuerpo de de Shane y no muere digamos yo creo que mi explicación al menos no hay una explicación oficial pero Thanos la saca la gema del poder la saca y la usa como un arma para sacársela a la capitana pero va a haber un segundo y bueno pero lo mismo o sea hemos visto como una simple alienígena se hace mierda frente al coleccionista por tocarla nada más a la gema bueno también Thanos digamos Thanos se van con una pelea mano a mano con Capitán Marvel y Capitán Marvel viaja a la velocidad de luz o sea claro es como el tipo está hay un mega poder ahí sí no claramente está es conveniente las situaciones ya no se han olvidado de esas cosas del pasado ya háganse la gema como se les cante habrán dicho los escritores igual otro problema el traje de Tony es el vibranio acuérdate por ahí creo que va la mano también bueno esas son cosas son cosas que quedan en el aire o que pueden ser explicadas y que no son tan graves de hecho pero me queda otra cuestión así muy muy ahora me estoy acordando y no se me va que es que Thanos hace las verdaderas gemas las hace mierda las destruye y se supone que tenemos un héroe que es vital para una para cuidar una de esas gemas que es el doctor Strange y yo digo ¿cómo sigue si no hay una gema del tiempo? porque el tipo es el guardián de esa propia gema o sea no entiendo son dos gemas del tiempo en una sola línea de tiempo no ya no hay es que la ha destruido Thanos a la gema del presente la destruye Thanos al que lo matan y a la gema del pasado al final en la película dicen que el capitán las devuelve a su lugar entonces ya no hay una gema del tiempo en el presente por ende el doctor Strange es el guardián del aire porque no hay gema ahí tienes material pero no es posible secuela capaz que hay gemas capaz que siguen existiendo y todo era una broma para la posible secuela pero ah para para uff men uff men uff men uff men uff men aguantá que terrible paradoja del tiempo acuérdate lo que dice la pelada claro que no era el indicado para la gema como le diría el amigo como diría el amigo Jorge la macumbera la vieja unbanda como era la vieja macumbera la vieja macumbera acuérdate que uff men para para acuérdate que el Thanos de esa línea temporal o sea en la línea temporal en el pasado Thanos ya no existe porque Thanos del pasado va al presente y muere en el presente por ende nunca va a haber nunca va a haber un chasquido en el futuro pero se supone que el Thanos del pasado el Thanos no interfiere en nada digamos con el tiempo como 90 free no hay más un Thanos o sea los sucesos de Infinity War nunca van a ocurrir en la línea temporal anterior uff que cagada que se ha mandado estos pelotudos dios recién me hicieron tu cuenta porque o sea yo también no sos el único el ojo de Agamotto nunca va a desaparecer las gemas nunca van a morir porque no está Thanos o sea el Thanos del pasado ha muerto en el futuro el Thanos del presente o sea que sería el Thanos que ha dicho Chasquido no ha existido digamos que Thor lo afeita digamos con el rompe tormentas uff que creemos que se ha mandado estos pelotudos no veo han creado o inevitable por ahí Pablo han creado muy mal escrito la película mira hasta hace un momento me estaba por preguntar a mí mismo con eso pero creo que Pablo ya ha resuelto mis dudas pero la tiro igual han visto con el tema del viaje y el tema de las dos líneas temporales con los dos Thanos han visto que se supone que cuando utilizan las gemas el chabón y todos se reducen a cenizas se supone que sus almas van a la gema del alma porque se supone que hay un universo de bolsillo ahí dentro o algo así el hecho de que sí el hecho de que Thanos haya utilizado las gemas para destruir las gemas y que se haya hecho mierda en el proceso él mismo que apenas se la haya bancado eso quiere decir que en ese momento los personajes que estaban ahí dentro de esa gema definitivamente no ha quedado ni el alma pero igual esa es una teoría ¿no? o sea eso es lo que no está confirmado que hay un universo de bolsillo eso es lo que yo pensaba porque decía bueno en algún lado es la gema del alma se lleva el alma o sea para conseguirla hay que cambiar un alma el mismo de la gema de las teorías de internet que a veces trascienden ese es el problema de las teorías de internet que a veces trascienden es que como que uno ya las empieza a tomar como me acuerdo un juego de tronos ¿te acuerdas? todos ya dábamos por hecho que Jon Snow era el hijo de Rhaegar Targaryen y bueno y al final Jesús es el hijo de Rhaegar Targaryen pero podía no haberlo sido ¿me entiendes? a lo que voy es que la gente ya asumía eso sí bueno está el día que no fue un juego de tronos porque les acabo de meter un spoiler digamos me lo leí sí bueno mañana sale el resumen del tercer capítulo en mi canal no se lo pierdan alto alta promoción sí sí qué serie de mierda he mostrado bueno sigamos no está bueno está bueno disculpen yo quisiera rescatar al menos algo bueno de la película por ejemplo la buena interpretación de los actores todos muestran su preocupación y tristeza como de cómo deben encarar sus vidas ya que el mundo se convirtió en un lugar sombrío se nota que todos pero en teoría Thanos la ha hecho bien o sea Thanos ha ganado porque el Capitán América mismo lo dice las aguas están más claras hay más ballenas en los mares o sea la teoría ha funcionado o sea la gente se ha deprimido bueno que se caguen pero la teoría está bien Thanos es un humanista perdón perdón no bueno la cosa que sí bueno se notaba la tristeza de todo de las personas que traían sus seres queridos que querían volver a verlos se ven sus caras de remordimiento la angustia que tienen vamos a decir lo difícil que de superar una pérdida porque bueno todos desean ver a sus compañeros de vuelta en vida también a sus familiares bueno el mejor ejemplo es la tonista ha visto que que se casa y tiene una hija y que ve el futuro y quiere dejar las cosas en el pasado quiere pensar en un futuro y bueno quiere seguir una nueva vida y bueno ve que no se puede solucionar pero después llega el grupo y bueno lo convence de que si hay una forma está el tema de los viajes al pasado el viaje del tiempo que sí es muy cliché realmente es muy cliché eso del viaje de los tiempos hasta el mismo War Machine se pone a nombrar así como cuántas películas hay en viaje del tiempo y bueno el mismo Hulk después lo empieza a corregir que no que no son así los viajes del tiempo son películas pero yo no he terminado de dar mi crítica pero bueno así sigue a mí me ha gustado eso la tristeza que tenían los personajes no te importa un carajo lo pido ah sí o sea gracias bueno después retoma después retoma bueno el viaje del tiempo también se nota no porque no tan solo personajes hacen las misiones y listo también habían cosas que les salen mal después del primer viaje en el tiempo también se nota el enojo y la tristeza que tienen y el miedo a tomar decisiones que tienen los personajes Black Widow se les muere tienen un ahí en la misión tienen una baja y bueno el Capitán América se pone a llorar Hulk se enoja todo sale mal eso es lo que me ha gustado que las cosas no le han salido tan perfecto no es ah bueno pero a ver se mandan muchas cagadas en Nueva York o sea cuando han viajado se mandan muchísimas cagadas porque Loki se ha escapado porque son cosas que tienen para mí deberían de tener una cuestión temporal ahí un puterío temporal ¿me entendés? está bueno que haya pasado porque imagínense listo muchachos la solución es volver al pasado traemos la gema y evitamos que esto pase y la película terminaba en media hora si hacían así y está bueno claro pero yo como te digo Capitana Marvel se ha llegado a la mierda al principio de la película porque me tengo que ir y la mina aparece al final también está bueno porque si se quedaba y también la película iba a terminar yo tengo que decir la verdad la Capitana Marvel es un personaje que está completamente al pedo de esta película que aparece para para ayudar a la trama a dar para responder cuestiones que todos nos veníamos preguntando como pelotudos como cómo iba a volver Tony del espacio cómo iba a sobrevivir aparece para sacarte esas cosas así y se va a la mierda para volver a aparecer en el final y así y cagarse a trompada un rato y chao o sea yo creo que es un elemento como diría el amigo Pablo que está presente es un elemento del paisaje la Capitana Marvel en esta película porque no interviene ni interfiere no tiene nada que ver con todo el argumento no se ve de mierda la Capitana Marvel es una es una oda al feminismo moderno o sea realmente realmente yo pensaba o sea estoy de acuerdo ¿no? yo considero que tendrían que haberle dado más protagonismo o como que haga algo más o como que o sea esperarme más escenas de ella no solamente de listo aquí estoy listo chao me voy listo vuelvo para la pelia final no me esperaba más y de que por lo menos le dé una buena cagada a Thanos porque todos decían no le va a meter un parchazo y vamos a ganar gracias a ella esas eran todas las teorías que le ponían o sea de hecho el propio Infinity War te entendés bueno viene Capitana Marvel es la que se va a poner las botas para es como que te da a entender como es la necesaria para esta batalla que viene los mismos directores han dicho eso porque va a venir ella porque ella no necesita un traje cuántico porque ella esto porque ella lo otro que es la más poderosa pero bueno es la más poderosa pero si te juro voy a volver a ver la nueva película y te juro que voy a contar los minutos en los que aparece de todas esas tres horas de pico te juro que no debe llegar ni a ni a diez minutos de pantalla esa es mi bronca convengamos que la coherencia que tiene el Capitán Marvel se basa en los segundos que dura la escena de su película que es cuando llega cuando los conoce los vengadores en la película ya los conoce el que no ha visto los diez segundos de la escena de la escena de la película no entiende cómo carajo ha llegado la Capitana Marvel ahí es como que no se puede explicar quién es ya parece que ha habido una escena que no está en la película que directamente nosotros nos tenemos que imaginar que ha pasado que Abraham tenía el post-30 de la Capitana Marvel el post-30 de la Capitana Marvel que llega y dice dónde está Fury y Fury bueno está polvo en el viento bueno bueno continúe bueno no pará si yo no he dado mi crítica bueno yo creo que había terminado pero no he dado mi crítica crítica destrozada o sea tiraron la cosa del tiempo y se armó el debate ahí porque según Pablo han hecho cagada a niveles cósmicos no no es simplemente bueno es un quilombo lo van a resolver como que quedan huecos que no terminan de sellarse no sé a mí el principal quilombo que me ha quedado yo en teoría entiendo que todo lo que han hecho en el pasado no afectaría nada al presente eso hay que tener no en claro por ende lo que la mina le haya dado la gema al chabón y esto no sé no lo sé lo que sí me queda así en el aire es como el doctor estrés va a seguir siendo el maestro del tiempo sin una gema del tiempo cómo puede aparecer un personaje vital para las gemas del infinito como Adam Warlock que sabemos que va a aparecer posiblemente en Guardian Estrés si no no hay gemas ¿me entiendes? entonces ahí va la cuestión mía pero bueno esto es así te dejan te quedan afrontando bastantes cosas bueno para resumir un poco ya lo de todo porque se ha ido el debate en lo mío lo que vendría a ser todo el repaso es buenísimo como decía Pablo la cuestión de la mirada desde la percepción de los otros personajes es espectacular en cierto modo la parte de Nueva York me gusta y a la vez no porque tiene esa cuestión cómica y a la vez extraña que tiene que ver en la trama porque en cierto modo los tipos van a Nueva York para no conseguir nada o sea consiguen una sola gema que es la del tiempo y no consiguen el tercer acto porque se mandan una soberana cagada y da pie para que se vayan a 1970 que ahí aparece el cameo de Stan Lee que el cameo de Stan Lee y bueno todos decimos debería haber aparecido más o deberían haber jugado un poco más de Stan Lee en el cameo pero yo creo que los directores no eran dioses y no iban a saber que se los iba a ir Stan Lee el año pasado pero bueno para mí está bien el cameo está bastante espectacular está bueno y la batalla final es gloriosa para mí en simples palabras yo creo que es muy difícil ya desde Infinity War lo venía viendo es muy difícil poner tantos personajes en un solo lugar en una mega batalla creo que entra en el momento justo comienza en el momento justo bueno la cuestión del feminismo que mencionaba Pablo para mí es una respuesta directa de Marvel a DC cuando salió Wonder Woman todos decían que DC está apuntando a los personajes femeninos como héroes que Marvel no hace eso entonces agarró Marvel ah que nosotros no tenemos personajes femeninos por eso tomá y puso todos los personajes que tenían femeninos o sea no solamente dándole protagonismo a la Capitana Marvel sino poniendo todos los otros que también son más importantes inclusive más divertidos que la Capitana Marvel y la verdad que lo hicieron bastante bien yo quiero pensar eso pero no sé coincido pero se me hace que ha sido más condescendencia con el Me Too y todas esas cosas ojalá que sea como ojalá sea lo que dice Enigma pero la verdad que para mí es mal hay un grado de política puede funcionar de las dos maneras pero bueno ahora yo quiero hacer un 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 breve repaso ¿no? los hermanos rusos dos directores que para mí no sé para ustedes eran completamente desconocidos hasta antes de tocar Civil War eran gente que no sabían ni ni de qué ni a qué se dedicaban realmente o sea no tenía idea de ellos cumplen el mismo rol que cumplió que cumplió Favreau con Iron Man 1 porque cuando agarró Iron Man 1 John Favreau nadie sospechaba que el tipo iba a ser un director tan bueno como fue con las dos grandes películas de Iron Man que tuvo y estos tipos también eran así o sea para mí viéndolo así viendo la filmografía ayer estaba viendo de hecho no tenían un currículum completamente exitoso para agarrar las etapas cúlmines de de una saga tan importante y lo hicieron bastante bien de hecho hay una cosa que me gustaría decir respecto a lo que acabas de decir de John Favreau y es que a ver el tipo además de dirigir la primera de Iron Man este él actúa en Iron Man claro sí sí no sé si alguno se acuerda de la película de Bill claro ahí hace de Foggy hace de Foggy exactamente bueno Diego para que no sepa hay un muchacho de nuestra ciudad que se llama Diego París que es un erudito del cómic que siempre cuenta esas cosas él es como el impulsor de toda esta coherencia que se llama universo cinematográfico de Marvel y hay una escena eso lo estaba viendo en el canal es como una opinión que da Nicomé York pero yo también la he notado sin embargo no la he visto de la misma manera que él y es que cuando le pide a la chiquita la chiquita le pide dice tienes hambre en la hija de Tony Stark porque interpreta al asistente de Tony Stark como se llama a Happy le dice ¿qué quieres comer? le dice ¿qué quieres comer? y el hija le contesta cheeseburger o sea hamburguesa con queso que en la versión doblada dice solamente hamburguesa y para mí le quita simplemente hamburguesa muy mal el doblaje de Endgame hago un paréntesis que la he visto doblada les recomiendo que la vea subtitulada porque una mierda la frase Thanos doblada soy inedudible soy inedudible ¿pero qué te costaba decir inevitable? inevitable eludir algo que evitarlo o sea hay una cuestión semántica que me parece que se pierde pero bueno al margen de eso es una mierda pero bueno volviendo el tema se lo nota claramente emocionado o sea se lo nota muy emocionado obviamente yo creo que es justamente porque reconoce la frase de Tony la hija es como que ve a Tony la hija siento emocionado por eso porque fui amigo de Tony y todo eso pero también siento que John Favreau se emociona y es lo dice Nico Amelio no quiero ser ladrón pero yo me suscribo totalmente ¿cómo? ¿qué dice? que el tipo o sea después de haber sido director de Iron Man 1 el tipo está viendo cómo termina el universo que era iniciado ¿me entiendes? es como que es porque te pone a pensar esa escena más allá de mostrarte la hija de Tony cómo queda no tiene mucha función para mí eso lo han puesto como che loco esto es tú esto lo logró vos despedite y lo notas al tipo happy lo notas emocionado o sea lo notas sí 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 yo creo que un poco es eso yo creo que le han dado vida a Capo vos te mereces estos segundos porque eres responsable de esta escena y el siguiente quiero mencionar dos cositas una bueno uno de los quilombos que se notaba son tres quilombos obviamente creo que hay por lo menos dos líneas temporales modificadas o sea por lo menos se han quedado dos líneas temporales paralelas o una ¿vos crees que en una de esas líneas pueden estar los X-Men? yo creo que algo de eso van a ser pero vamos a la base en lo que respecta a bueno el hecho de que Thanos del pasado ya no existe por ende el chasquido nunca va a existir nunca van a ocurrir los los este sucesos de de Infinity War por lo menos en el pasado en ese mundo del pasado eso ya de por sí marca una o sea no es responsabilidad de los vengadores sino responsabilidad de Thanos y los vengadores nunca se imaginaron que Thanos iba a volver al pasado eso marca inevitablemente una como se dice una línea temporal alternativa pero también el hecho de que pierden pierden el aunque esto se puede solucionar no queda claro pero se puede solucionar pierden el tercer acto y se libera Loki por eso o sea no pueden devolver ese esquema del tiempo sin interrumpir el pasado sin cambiar el hecho del pasado o sea Loki evidentemente se creó una línea temporal alternativa en la que Loki sigue vivo y si Loki sigue vivo y tiene el tercer acto habría que ver qué va a pasar y se vuelve complejo porque no sabes qué corno va a pasar digamos y después otra cosa más que ah si esto y esto es bastante turbio me lo he puesto hace poco que le pasa a la Gamora que viaja al pasado porque digamos no tiene cómo volver en principio de hecho no de hecho desaparece Gamora en teoría porque claro pero yo digo bueno ahí es un buen pie para dejar a la Gamora esta viva pero no queda con ella claro pero no queda con ella entonces ahí digo bueno no no queda con la Morada con ella no no queda no queda por favor se va con ella pero ella no queda no queda yo creo que muere yo creo que muere junto con el jefe sí también me tiró en la misma o de alguna manera la hacen volver a pasar pero imposible porque me entiendes o sea lo que crea otra línea temporal evidentemente a qué pasado volvés si no hay Thanos en ese pasado o sea el Thanos del pasado ha muerto por ende nunca van a existir los guardianes de la galaxia por ende el Fauna nunca va a hallar la gema del poder por ende creo que eso se va a ayudar después en otra película me parece que hay gemas es lo más lógico para mí hay gemas del infinito todavía sí para mí también para mi Thanos nunca es otra gema recuerden que también van a hacer una película sobre los celestiales estos otros seres poderosos del universo del mundo del cómic de Marvel van a tener su película y por ser celestiales la misma palabra hablamos de de personajes de seres con poder inimaginable quién sabe van a querer crear una nueva línea de tiempo borrar así borrar utilizar el corrector y borrar todo lo que ha pasado en los últimos 10 años de el universo cinematográfico de Marvel y volver a iniciar con algo nuevo quién sabe por qué cosas pueden hacer hay que ver qué tipo de películas van a hacer con esos celestiales sí podría 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 pasar no sé pero hasta ahora todas las teorías me vienen pareciendo completamente perdón pero completamente tediosas o sea el teorema de de reinstaurar algo así para mí esto debe tener una continuación o sea hay un es obvio estamos hablando desde la parte más obvia que es que es obvio que estos hechos repercuten en las próximas películas que vienen y son importantes es un cierre para un grupo de gente que nosotros veíamos viendo hace mucho tiempo pero también la trama debe tener está planteada para el futuro de la empresa digamos bueno de la saga y mira si Marvel ahora se pone a hacer un universo cinematográfico con solamente los personajes de X-Men y de Cuatro Fantásticos y a los Vengadores los deja atrás y que ya no hay Vengadores o sea ¿cómo? ya no están los Vengadores en teoría Natalia Natalia muere Thor se va a viaje quedaría los nuevos Vengadores pero tienen que o sea según me decía un amigo en teoría va a tener que pasar y bueno bueno no bueno sí pero es que a ver pero a ver lo que me decía mi amigo es que en teoría ahora se viene una etapa de muchas películas salvo los Guardianes quizás que tiene su tercera parte que se viene su tercera parte se vienen muchas películas individuales y después dentro de diez años más capaz que veamos otra de algunos nuevos Vengadores o algo parecido no 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 creo no creo a mí no me gusta nada el Tom Holland como Spider-Man me gusta muy poco pero sin además a mí Homecoming no me gusta un carajo pero salvo el personaje salvo el personaje de Buitre pero voy a tener que ver Far From Home como miércoles porque tengo que ver qué carajo va a pasar después porque es la en teoría la película que sí cierra la fase 3 bueno pero esa película cierra en teoría en teoría con Thanos en llegando a Nueva York no sé la verdad que no sé decían había una teoría no la menciones porque le estás dando voz a un pelotudo a Juan Carlos no es que no la menciones te pido por favor no la bueno bueno salvo que ya está confirmado no sé si lo podés decir si no me parece que es una creo que está confirmado también pero bueno no lo digo no caigamos en eso en la falacia bien mejor mejor bueno como les iba diciendo habré que ver a ver que está confirmado está confirmado las series de Loki la serie de de como se llama de Falcon y Winter Soldier la serie de la visión con con la bruja escarlata que no sé de qué carajo eso va a estar tratazo donde sea la visión en teoría se trata de que visión forma una familia cosas así si yo creo que se van a situar en ese mundo alternativo que que teorizo que se va formado los guardianes de la galaxia 3 como película está confirmada supongo que hay una Black Panther 2 obviamente y bueno cuestión de ver cómo sigue la cosa digamos yo tengo tengo un hype para saber imaginar cómo va a seguir la cosa yo creo que va por un poco por donde dicen ah güey que van a meter un poco los X van a meter los 4 Fantásticos aunque no sé porque han salido películas más allá que las películas sean malas no han captado la atención de los pibes ¿me entiendes? o sea son personajes que no han captado la atención de los pibes ¿quién? ¿los X-Kron? no los 4 Fantásticos son es que no importa no importa yo he visto a ver yo he visto Spider-Man 3 cuando era chico hoy no la puedo odiar porque la vi desde chico tengo buenos recuerdos pero todo el mundo me dice que era mierda pero yo cuando vi Spider-Man 3 me pareció una maravilla ¿por qué? porque Spider-Man 4 era chico o sea la he comprado independientemente de que sea una reverenda mierda y va a pasar lo mismo o sea los chicos si no han comprado una película por más que sea una reverenda mierda no la van a comprar más o sea salvo que se diseñen todos los personajes salvo que le dejo otro tinte salvo que hagas una cosa literalmente diferente y que hagas algo como han hecho con Hank Pym que en teoría Hank Pym es el hombre Ant-Man de verdad y el otro chabón o sea han reinventado quizá un poco parte de la historia o quizá se han adaptado un cómic más moderno y es que Scott Lang también es Ant-Man pero es el segundo Ant-Man por eso pero o sea no han ido con tantas no han dado tantas vueltas o sea te han contado la historia del segundo Ant-Man y no del primero o sea ojalá saquen algo de los X-Men vos sabés que yo me había hypeado un poco porque en la parte que estaba viendo la escena de ¿cómo se llama este tipo? de Ronin que nunca dicen Ronin en un momento dice viene por ti Akihito yo había leído Akihiro y Akihiro es el hijo de Wolverine digo por un momento casi me explota la cabeza pero no resulta que dice Akihito no Akihiro así que la referencia nunca ha existido no hay que sobrepensar las cosas aparte porque Akihiro la esposa de Wolverine la mata de Winter Soldier así que también tiene por dónde ir digamos la película pero bueno no sé no sé la verdad y capaz que está hecho está hecho a a sí por favor está hecho de forma adrede digamos para llamar la atención de un tipo así que conozca un poco la historia esa no no pero dice Akihito Akihito no es nada no bueno pero por eso o sea son pero suena parecido o sea a eso lo voy digamos no porque aparte te lo muestran Akihito y no de qué ve como o sea el japonés que lo liquidan al principio no no la verdad que no es así así de siempre no es punto no hay que sobrepensar las cosas no no ha pasado no no yo tengo yo le decía a unos amigos que yo tenía mucho miedo de que lo que venga después no me compre a mí porque si más bien toda la importancia que yo le daba a esta saga estaba en la gente que se ha despedido en esta película yo ya no encuentro mucho sentido de de seguir o sea es un cierre sabemos como te digo es un cierre decisivo para estos personajes pero yo pensaba lo mismo fíjate de Los Vengadores después de ver este después de ver cómo se llama después de ver Infinity War no no después de ver la Era de Ultrón que para mí ha sido malísima que no me ha gustado después de ver la Era de Ultrón y pensé que bueno ya se han perdido el rumbo ya van a hacer cualquier cosa después me vi a los Guardianes que digo bueno los Guardianes van por otro lado qué sé yo y mi Civil War me terminó de matar las expectativas y pero me he vuelto cuando he visto o sea no los quiero subestimar porque yo creo que detrás detrás hay gente gente que tiene este que tiene bueno tiene buenas ideas y que sabe digamos de la materia y yo creo que puede ir a guiar bien el universo cinematográfico de Marvel no sé aún así este es preocupante es preocupante pero bueno yo creo que sí a ver lo que pasa es que se han cagado en uno de los mejores arcos de Marvel que es este Civil War yo creo que en la presura no tienen que haber sacado eso no creo que tienen que haber sacado el título Civil War porque ya tienen un arco otra vez relativamente largo así que me entienden o sea yo creo que han desperdiciado una bala con Infinity War perdón con Civil War así que no sé con qué pueden seguir ahora si me ocurre no sé qué otro evento podría ser porque a ver no sé la verdad los vengadores oscuros podría ser pero es como pregunta no tiro tiro algo ¿puede ser? sí por favor ¿se acuerdan que yo le hablaba de teorías locas hace un momento? sí sí antes de ver la película como dos semanas antes me he comido la pelotudez de que iba a haber una aparición de Ultrón a lo cual me mostraba medio escéptico ¿no? pero también hubiese estado bueno que digamos como para porque en la historia del cómic han visto que al robot lo hace en pelota y vuelve siempre sí hubiese estado bueno que vuelva en parte pero por otra considero que reciclar tus villanos películas no da mirá yo te voy a decir algo y esta teoría yo la avalo completamente por más que Pablo me diga que no hay que decir teoría esta teoría yo la avalo o sea me hago caro completamente se dice que la película de los vengadores de Ultrón los vengadores de la era de Ultrón no ha sido entendida en su concepto sí está mal hecha en forma de película está mal hecho el formato está mal hecho el villano todo lo que ustedes quieran pero es una película no me sale el término ahora que también sirve como que pasó lo mismo con Iron Man 2 que es una película que se relaciona muchísimo directamente con el universo con el multiverso y lo que pasa acá es que se dice que Ultrón logra predecir a un tipo como Thanos que estaba buscando las gemas entonces el tipo prediciendo lo que Thanos podría llegar a hacer con todas las gemas el tipo quiere destruir a toda la humanidad y convertirlas en robots ¿por qué? porque los robots no tienen alma entonces ¿qué pasa? el tipo realmente hay una escena espectacular en la que era final es la escena final de Ultrón en la que el mismo Ultrón le dice a Visión los destruirán a todos van a ser derrotados y dice Visión creo que le dice lo sé pero creo que no pasará mucho creo que pasará un tiempo hasta que llegue eso o algo así no sé qué y en la escena post-creditos de esa misma película se le ve a Thanos diciendo bueno si no lo hace nadie entonces yo lo haré y vos decís tiene mucho que ver con Infinity War esta película o sea hay una relación muy grave de Ultrón de la era de Ultrón con con todos los hechos sucedidos digamos contanos no lo volvieron a tocar al personaje no lo volvieron a tocar al tema me hubiera gustado que lo hagan porque es más de hecho claro o sea está mal hecha pueden decir no porque había no sé una memoria externa tirada por ahí y que ha tenido la suerte de ser activado como una rata así como ha sido activado y de hecho tiene que ver con la 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 tiene que ver con una de las gemas este Ultrón bueno a ver a lo que voy es que en sí la película sí es mala todo lo que ustedes quieran sí yo lo acepto lo llego a a entender es mala porque en el contexto que lo han hecho y en la forma que te cuentan las cosas no se entiende al principio y bueno y el villano sí sí está mal hecho pero de por sí volviéndolo a ver hoy es una película bastante con el contexto ya teniendo ya teniendo en cuenta pensándolo desde el lado Infinity War es una película espectacular o sea porque se relaciona bastante con los sucesos vamos a decir así como yo lo vería digamos o sea Ultrón es un tipo que predice a Thanos y era un héroe realmente no era un villano el tipo quería salvarnos de Thanos desde una visión no es un humanista porque es un robot pero desde una visión completamente el tipo veía la única opción para salvar a la humanidad era este extremismo esta opción tan extrema ¿me entiendes? o sea y no solamente salvar a la humanidad sino al universo y de hecho en Infinity War en Endgame el propio Iron Man le dice al Capitán América una frase de la película de Ultrón que es quería una armadura para el mundo y vos dijiste que el mundo no la necesitaba porque ya los tenía ellos y entonces también me dijiste también yo te dije que nos derrotarían y el chabón y me dijiste que nos derrotarían juntos ¿me entiendes? entonces hay una relación gravísima con Ultrón no sé si me ha entendido lo que quería decir sí, sí también teniendo en cuenta de que Ultrón en la película es una mezcla de lo mejor de Tony y de Bruce y la otra inteligencia artificial que lo acompañaba así que sí tiene algo de sentido ahora lo que yo voy ahora que me acaban de recordar el temita de visión yo me esperaba que la hermana de T'Challa que es como una Tony Stark de Wakandiana yo me esperaba que lo agarre a visión y que lo reconstruya porque ella misma dice que sí lo puede desamblar y volver a armar en teoría estaba muerta ella pero bueno sí pero bueno yo me esperaba que digamos que ella esté viva o que alguien de ella esté viva porque una civilización que estaba avanzada yo creo que alguno habrá quedado y tenía la esperanza de ver a un visión hecho de Vibranium por ejemplo ponele yo creo que algo va a quedar de eso ¿no Guarda? ¿cómo? sí yo creo que algo va a quedar de eso o sea algo va a pasar alguien evidentemente le va a generar la visión sí porque visión digamos al ser una máquina y como decían ustedes no tiene alma bueno no puedo ver más que tratar de repararlo es un personaje que yo creo que todavía tenía mucho para dar en el UCM y que que termine así las cosas no daba sí de hecho este yo a mí cuando la parte del Capitán América agarra agarra el martillo entonces yo pensaba que era visión que por esas cosas de la vida visión es el único que podía alzar ese martillo y bueno y también en Ultron otra cosa otra relación porque en la era de Ultron se muestra una escena en la que el Capitán casi puede levantar el martillo sí que ahora les había dicho al principio después la jodé a mí que la era Ultron es una película de mierda la concha de su madre no mentir bueno han visto ustedes la cara de Thor en ese momento sí muy bueno y ahora en esta película de Endgame cuando el tipo dice yo lo sabía o sea que desde la era de Ultron el tipo venía sospechando que el tipo era capaz de hacerlo obviamente yo apoyo la teoría que circula en internet de que el tipo ha logrado moverla porque o sea lo que le impedía moverla y lo cual demostraba que no era digno hasta el momento era de que él realmente sabía la verdad sobre el asesinato de los padres de Tony entonces yo creo que en el momento en el que él ha confesado en el momento en el que él confiesa eso yo creo que el tipo ahí pasa a ser digno porque ustedes han visto que el tipo es un vago hecho y derecho y que el tipo era un héroe antes de conseguir los poderes porque el tipo se ha demostrado dispuesto a dar la vida y a proteger al otro antes de conseguir poderes y eso es lo que creo yo que hace un héroe y por lo tanto considero que el tipo ha llegado a ser digno por ese lado lo veo así ah y encima lo maneja también a Stormbreaker o sea no solamente al Milo Geer también a Stormbreaker aparte en un momento le dice no no tú manejas chiquita claro cambié quería decir una cosa Thanos enfrenta en Endgame contra el Capitán América se enfrenta contra Thor y se enfrenta contra Iron Man y Thor pero Thor tiene el Spraker y después vemos que Capitán América agarra el Marticio el Mjorni y aún así Thanos le da pelea a los tres sin tener las gemas o sea todo está nerfiado todo está nerfiado el palo y aún así el hijo de puta de Thanos lo ha hecho a cada los tres y casi lo matan casi lo matan los tres hasta que finalmente aparece todo el ejército de la Capitán América todos los personajes los héroes y bueno se agarra a piña en la super batalla final ¿por qué no lo has perdido los demás pero el Capitán todo está nerfiado el Stormbreaker puede cortar la cabeza al Thanos del presente pero no puede contra una latita que tiene Thanos para batallar o sea no entiendo eso o sea esa espadita de mierda contra el Stormbreaker es una cagada pero hay más fuerte que el Vibranium boludo la latita chota esa claro no le puede hacer miedo ni siquiera el coso boludo la concha la armadura boludo vamos a decir la verdad vamos a ver las cosas como son el otro le acordó la cabeza en dos segundos con un coso pero porque todos no estaban en condiciones también también no estaban en condiciones físicas punto no avárola no avárola creo que me tengo que ir muchachos eso también lo malo me voy a tener que ir muchachos así que me quiero despedir no sé si me lo van a ver sí les agradezco la invitación este me parece que este es uno de los mejores podcast si no el mejor que hemos hecho hasta ahora así que la verdad le agradezco una lástima que no lo va a ver nadie una mentira espero que lo vea mucha gente lo voy a robar y lo voy a poner en mi canal fue por favor no pasa nada si me autorizan bueno muchas gracias muchachos espero que pase así que me tengo que retirar y bueno más tarde ver el capítulo de Game of Thrones a ver como parece que hoy día se prende esta mierda así que hay que ver sí yo también nos vemos muchachos nos vemos hasta pronto nos vemos chao continuando con lo malo así de la película y ya me han hablado de Thor sí la higiene de Thor realmente me apareció pajasesca la aparición de Thor viéndolo como un gordo sedentario sí ha perdido el sentido de las cosas pero también los demás personajes que han dejado también se siente triste Capitán América Iron Man también se siente mal la viuda negra también se siente mal todos estaban mal estaban tristes por lo que estaba pasando pero aún así ellos no han perdido su físico no han dejado de ejercitarse no han dejado de vivir vamos a decir que el Thor tira toda la mierda de hecho nada ya no da más y se ha convertido en un gordo obeso o sea me apareció demasiado tonto los chistes referidos a la higiene de Thor está bien un chiste dos chistes pero ya ya estaba cansando los chistes listo ya está no es suficiente incluso el alcohol que tenía encima sí sí ese boludeo del Fortnite que han hablado ustedes que jugaban videojuegos que es Trump sí bueno para mí eso ha sido bajísimo lo del Fortnite o sea yo creo que es un punto en el que la película estaba manteniéndose en un ambiente interesante y cuando apareció el Fortnite a mí se me ha me ha parecido vergonzoso completamente asqueroso que aparezca el Fortnite ahí o sea es algo se nota que es publicidad obviamente sí todo lo que vos quieras pero me parece completamente imbécil esa acotación meter la parte del Fortnite o sea con todo el respeto que jugaban Fortnite pero yo creo que está el pedo esa escena ahí o sea tranquilamente la puedes hacer sin esa mierda pero bueno uno tiene que ver tanto en escena uno tiene que ver tanto en escena es que siquiera ¿sabes qué? a los sumos a los sumos que pueden haber dicho che Thor vamos a viajar en tiempo bueno bueno vamos a viajar pero escucha ponerte de nuevo en forma buscar un poquito más de sentido de la vida dejar de joder con juegos que vaya que pase un tiempo y vuelva al estado físico otra vez le han mandado que sea el mismo gordo durante toda la película hay discrepo un poco con vos Nahuel porque hay discrepo yo porque en simples palabras Thor es un tipo que va a tener una carga completa o sea el tipo ni bien Inicio Infinity War le cagan matando al hermanastro ni bien le matan la mitad del reino que tenía él o sea que estaba tratando de salvar de Ragnarok en simples palabras el tipo llega tarde a un momento culmine aparece así como un todopoderoso eso si no me gustaba que en Infinity War te lo hacen ver como un tipo muy capo muy genial o sea con el Stormbreaker así bien copado y en esta película te lo hacen ver como un pelotudo pero entiendo llego a entender que el declive de Thor viene cuando lo mata Thanos o sea eso es notable o sea el tipo pierde su cualidad como héroe la cualidad principal de un héroe es no recaer en la misma cualidad que tiene un villano o sea no llegar a lo mismo y el tipo lo mata Thanos o sea el tipo ya se olvida de todos esos ideales que él perseguía como héroe y se convierte en algo parecido no te digo que en lo mismo pero en algo parecido a él o sea y recae sabiendo que matando a los Thanos no logra conseguir nada de lo que él deseaba o no logra conciliar digamos en sí su su deseo de que todo vuelva a la normalidad o sea es al pedo lo que hace pero lo hace porque siente un pesar y que lo mate a Thanos en sí es una muestra de ello por eso todo menos mal que todo no se ha sentido tan mal como él sino yo como tiene 6 7 7 7 gordos o sea yo creo que si tiene en cierta forma la idea del alcóólico lo de gorda lo han hecho más para que sea humorístico pero a mí me cae más la idea de que la parte esa del Thor que llora del Thor que se siente débil si tiene un aspecto psicológico y moral en el personaje, pero el resto, bueno, lo físico para mí es todo obra de un contexto del guión para dar gracia y darle, o sea, te están tratando de mostrar un Thor que no vas a ver nunca, que no has visto nunca, ¿me entendés? A mí no me ha gustado el Thor A mí no me ha gustado pero por eso tal vez sí ¿sabes qué chistoso? ¿se ha pasado de la raya? No, claro, eso sí, es verdad te estoy dando razón no me ha parecido necesario que esté toda la película y que en partes importantes hagan alusión al peso de él y todas esas cosas no me ha parecido de más, o sea no me ha gustado pero bueno, así es el fin Otra cosa que también tengo que rescatar es a Nébula el personaje de Nébula que así de la nada transmite por el ojo lo que la que la Nébula de la vamos a decir la viajera la Nébula de la línea de tiempo la que está en el pasado transmite por el ojo por su ojo lo que la Nébula del presente tiene en sus recuerdos o sea me pareció muy conveniente cuando ha hecho eso Nébula en las otras películas en ningún momento me ha resultado muy conveniente que no estaba justificado me ha hecho acordar ¿sabe quién? a Arturito que también a Arturito persona de Star Wars que también tiene un ojito que se le sale también una luz donde se proyectan todas las cosas recuerdos memoria de eso me ha hecho acordar de eso o sea si a Nébula no le sale por los ojos esas imágenes entonces no iba a pasar nada el Thanos no se iba a calentar o sea no le iba a hacer los planes me pareció así muy conveniente vamos a decir que Nébula se le prende el ojito que se le salga los dibujitos por la luz y que le caigan los planes a los vengadores o sea así nomás para hacer lo difícil de los changos claro o sea si es algo muy demasiado de hecho beneficioso para la trama no se puede buscar la vuelta a ver también una cosa qué más puedo decir bueno por ejemplo Thanos viaja del pasado al presente sin ningún problema con toda su tripulación en su nave sin tener por ejemplo los trajes se supone que los trajes eran esenciales para viajar al pasado para viajar sí los vengadores utilizan trajes especiales para viajar al pasado y tenemos después en el momento final de la película que el mismo Thanos viaja del pasado al presente porque Nebula es la que activa la máquina viaja con su tripulación del pasado al presente sin ningún traje y así de la nada o sea que no se ha variado del camino por ese agujero no sé cómo decir ese agujero no sé la parte temporal es todo un quilombo o sea como ya lo único que puedo llegar a pensar como posible respuesta a eso es que han visto uno de los tipos de la orden oscura que están ahí a manos de Thanos cómo se llama Every Maw o algo así y que es como que el tipo maneja algo de hechicería y creo que es la única respuesta que puedo manejar en el momento un hechicero lo hizo un hechicero lo hizo no bueno como que Every Maw o como que habrá generado un campo o habrá hecho algo porque el tipo se muestra como la mano derecha de Thanos o sea algo habrá tenido que hacer porque sí sin protección o diga a ver o sos muy poderoso y viajas a través del reino cuántico y no te pasa nada o andas trajeado o vas con algún tipo de protección y yo creo que el tipo le habrá dado un tipo de protección que nosotros no hemos visto en la película que creo que es la única respuesta que se me ocurre en este momento lógica pero después más allá de eso no tengo idea o la nave a prueba la nave de Thanos es a prueba de viajes de tiempo eso falta a mí también me ha molestado como se encargaban la teoría Malthusiana de la película pasada que era espectacular porque han agarrado de hecho como he visto que mi plan ha dejado a mucha gente triste mi nuevo plan para salvar a la vida y equilibrar al mundo es matar a toda la vida que ha sobrado y hacer algo nuevo y mejor y voy a decir es muy al pedo o sea ese plan o sea yo lo voy a definir así ese plan es el de un estudiante que está cursando y tiene que terminar un informe a último momento y se está dando cuenta que lo que ha escrito durante todo el fin de semana no era bueno y el chabón dice bueno vamos a cambiar las cosas rápidamente porque se nos va la mierda todo y vamos a desaprobar o sea es una cagada agarrar y decir bueno ahora quiero destruir la voy a destruir el universo para crear otro universo nuevo y mejor y voy a decir igual que onda o sea se supone que sos un tipo que está buscando salvar a la vida que busca o sea de hecho ha equilibrado la mitad del universo para que no haya guerra para que la vida prospere para que todo sea mejor y me vienes a tirar ese teorema pelotudo yo te acepto cualquier otra cosa pero eso no es más de más me ha parecido eso de hecho no necesitaba decirlo no necesitaba decirlo no me parecía más lógico que el Thanos viejo siga luchando por sus ideales y no cambie de convicción y acepte su destino chavo porque de hecho es más que lo dicen que sigue manteniendo en alto su plan del principio y no tenga que cambiarlo por ese viaje de tiempo pero bueno o sea es que ni siquiera el viaje de tiempo sino que la cuestión es que Thanos dice ese es mi destino cuando lo matan entonces después no bueno mira he cambiado los planes porque no me han gustado y yo decía wow o sea es más inclusive hay una una cosa que me ha parecido también mal así haciendo alusión a lo que dice Nahuel que Thanos llega a la tierra desde el viaje de tiempo y automáticamente se da cuenta o sea ni siquiera no te da tiempo ni siquiera pensar que Thanos ha reflexionado pero automáticamente baja Thanos a la tierra y dice ah acá está todo feo porque yo he dejado a la mitad del universo entonces no mi plan no ha resultado si vos me decís que el tipo basándose del video de Nebula que ha visto por el ojo de Nebula se ha dado cuenta de eso me parece una garcada total porque no sé no me va esa teoría pero bueno en esta película no importaba en sí tanto Thanos sino importaba ganarle a Thanos que es distinto claro a ver otra cosa que les quiero comentar antes que me olvide y antes de que me quede sin batería es que ya sobre el final cuando el capitán se va sorpresivamente porque yo no me esperaba que el tipo se vaya y ya me parecía ya me parecía que pasaba algo raro cuando habían pasado más de cinco segundos y el tipo no volvía me ha dejado un sentimiento agridulce por parte porque bueno estoy contento por parte porque ha ido ha vivido la vida que tendría que haber vivido la vida que deseaba junto a la gente Carter hasta envejecer y por otro lado yo me esperaba que le ceda el escudo a Bucky y no a Falcon y yo sé que vivimos en tiempos modernos y que tratar de ser políticamente correcto en todo momento es como lo de hoy pero a ver me parece más este me parece un poco más propicio me parece un poco más adecuado me parece mejor ver a Bucky como Capitán América que como Falcon o sea tengo conocimiento de que ambos han ocupado el manto de Capitán América en el cómic pero en la película me hubiese gustado que se lo dé a Bucky pero yo creo que lo han terminado dándoselo a Falcon por ser me parece más eso claro voy a decir que hay un tema político en el medio o una ideología que se quiere demostrar Capitán América maldito Capitán América maldito racista le terminaste dando el culo a Bucky y no al a Falcon que está a tu lado y todo eso en parte es algo lo que pienso y otro con el tema de las líneas temporales me pongo a pensar y me queda todavía la duda ¿no? ¿ha existido un Capitán América o al tipo al quedarse y al hacer su vida no existe o al devolver la gema han visto que decían que si devolvemos la gema es como que esto no va a pasar que las dos brechas que se han dividido en las líneas temporales se vuelven loco me ha dado vuelta la cabeza o sea ¿el mundo ha conocido o no al Capitán América? ¿cuáles son sus conclusiones? en el presente sí sí ha habido un Capitán América claro ahora en esta nueva línea temporal no en todo caso y mirá el tema es que se divide y se vuelve unida en el momento que vos dejas la gema pues yo no yo no yo no yo no yo no yo no una concepción ahí a ver porque en teoría diciendo que siguiendo la teoría de las gemas que cuando se va la gema de Agamotto se rompe y se abren dos universos y todo esto comprendo sin embargo la concepción esta de los viajes en el tiempo que decían ellos que cada cosa que afecta al pasado realmente no interfiere con el presente ni con el futuro no se ha llegado a entender vamos a decir las cosas como son han metido un concepto que han explicado de una forma muy corta verdad que podrían haberlo explayado durante las tres horas tranquilamente pero se han decidido hacer las primeras casi la mitad de la película preferían hacer como humor y repasar el pasado y el concepto quedó muy en el aire entonces es un concepto que se ha entendido muy a medias según entiendo yo aparte es algo que lo dicen en menos de dos minutos que lo dice el pasado es tu futuro y no sé qué quilombo y que Nebula también lo afirma en menos de un minuto y como dijimos no se toca más en las tres horas de película claro es algo que pasa y que ya todos lo aceptan como tiene que ser entonces por ahí ahora me estoy dando cuenta Pablo la ha visto dos veces la película y sigue habiendo ese debate sobre la cuestión temporal entonces no ha llegado a entrar del todo el teorema del tiempo en el espectador por ende yo tampoco lo llevo a entender al 100% no llego a concebir al 100% de qué se trata esta nueva línea temporal si es que existe una o no ha existido ninguna nunca o realmente todo el MSU no ha existido nunca porque ahí va el quilombo si imagínate si nosotros que somos simples espectadores nos cuesta entender cómo es esto de los viajes del tiempo imagínate cómo habrá sido por los pobres escritores que han hecho esta película a escribir Infinity War y escribir Endgame la cantidad de cosas de formas de haber cambiado el guión una y otra vez para que coincida más o menos para que el espectador pueda entender bueno pero quedó en el aire igual o sea yo creo que es la gran metió el pedo también esos 30 40 minutos que están de más de cómo es el mundo cómo queda el mundo después de 5 años es el mundo sombrío como te había contado que para mí estaba de más a largar demasiado yo te voy a contar algo una referencia que voy a hacer como muchos saben y acá lo ven en mi foto de perfil mientras abro la fotito de perfil que tengo yo es el Pyro del Team Fortress cuando he visto las escenas de los Vengadores en 5 años buscando a los otros Vengadores en el tiempo me he hecho acordar un cómic de Team Fortress que hay un cómic no sé si habrá otros cómics que es una ese concepto del guión es muy cliché la verdad porque esa cosa de buscar a gente que ha pasado mucho tiempo que no ves o que no sabes mucho de ellos ya se ha visto en otras películas y en otras series y también han tenido casi los mismos resultados en el cómic de Team Fortress pasaba casi lo mismo o sea agarraban personajes que en teoría las clases del Team Fortress habían desaparecido y un grupo de gente se dividía para reclutarlos de vuelta y cuando los estaban reclutando se centraban que uno estaba más gordo que otro estaba preso y casi los mismos conceptos de humor había yo creo que esas partes están muy están muy bien sí puede ser pero a ver yo creo también que un poquitito lo hubieras dedicado al teorema o a la gran concepción del viaje en el tiempo porque no sé como decía Jorge no se ha hablado más que el tiempo que se ha necesitado hablar porque llegó André y dice mira podemos viajar el tiempo ah sí ya todos no entendían el concepto nadie dudaba de esa posibilidad salvo Tony y algunos más Jorge viene y de hecho viene de vuelta Tony y Tony en 10 segundos un tipo muy capo para mí porque o sea el chabón agarra y dice no mira yo no creo en la cuestión esta de los viajes en el tiempo y a la noche ya lo había resuelto el teorema para poder viajar en el tiempo entonces voy a decir es mucho una concepción muy amplia para no se puede digerir en poco tiempo esa tesis no tesis en teoría no es tesis pero es una forma de decirlo esa 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 hipótesis no la puedo entender en tres minutos ni en cuatro minutos ni siquiera quizás si le hubieses dedicado una media horita o un debatecito en el medio ahí entre todas las escenas de humor que hubieron yo si te lo entiendo más pero no no pasó a ver perdón hubiese estado bueno como dices vos extender un poco la explicación porque como dicen a ver Antman llega y dice da y explica que el tiempo no es el mismo en relación al reino cuántico bien hasta ahí está bien tu excusa está perfecta me parece bien el concepto ese que estás tirando ahora el mismo Bruce Banner lo dice que el tema del viaje en el tiempo como que no es su fuerte y que necesitaban a Tony y como dice vos es tan capo el chabón que en una noche te lo te lo soluciona el tema pero hubiese sido bueno abordar un poco más en el tema porque a ver no es decir listo acabo de salir el reino cuántico muchachos la solución es viajar a través de este se ponen los trajecitos y vamos eh hubiese faltado como algo más de por medio a ver y es estoy contento digamos eso me lo satisface la escena en la que va ojo de halcón y como llega a escucharlo a su familia cuando logra viajar antes de todo este quilombo pero me hubiese gustado que pase algo más como para como para terminar de rellenar eso en vez de ver tanto ese humor que hemos visto que imposible sacarlo si está si sabemos que está Disney metido detrás de todo esto listo hay que meter unos cuantos chistecitos de Marvel hay que meter unos chistecitos pero si del 100% de la película me estás metiendo unos chistes digamos sobre todo en el principio me hubiese gustado que reduzcas un poco tu nivel de chiste a no sea un 30% quizás 40% y que después el 60% sea un ambiente de seriedad porque te estás jugando y tienes una chance no la no la puedes perdón la palabra pero no la puedes cagar porque si la cagas termina como ha terminado la película anterior escucha disculpa porque lo que le doy así de válido y que sí me ha gustado así de los viajes del tiempo más allá de que te expliquen cómo se viaja el tiempo ya hablando ya como la misión de viajar el tiempo ahí era cada año que le tocaba estar a cada uno de los grupos lo que me gusta eso es de demostrar a los protagonistas que también se equivocan ya lo había dicho hace rato pero no me expliqué bien por ejemplo el plan de conseguir el tercer acto en la Torre Stark que pertenece a la película Vengador del 2012 los planes nos salen bien a la perfección y eso está bien para mí porque al menos vemos que no es fácil que siempre va a haber cosas que van a salir mal a veces cuando uno planea algo no siempre sale como uno quiere como que ha visto que Loki se termina robando el tercer acto y escapando así se nota que los personajes también son humanos también se equivocan que también cometen errores o sea a los protagonistas no van a decir bueno viajemos el tiempo listo estamos aquí vamos a buscar la gema del tiempo listo lo tenemos volvemos fin de la misión todo en éxito no no las gemas del infinito no le van a servir así en bandeja de plata fácilmente a los protagonistas también hay cosas que no sabían que les podía pasar por ejemplo Tony en la Torre Stark agarra el báculo de Loki se quiere escapar y ahí no me ha dado nada así no me ha dado nada Hork abre la puerta y lo saca volando por el aire y perdón el tercer acto Tony agarra el tercer acto cuando quiere escapar Hork abre la puerta con todo sale volando Tony y le termina saliendo el tercer acto por el del maletín cae cerca de Loki y ahí Loki se escapa o sea eso eso ha salido mal no ha salido bien me parece bien ahí me ha salido bien porque no no ha salido como tenía que ser como ser o sea era una misión que tenían que hacerlo tranquilo en infraganti sin despertar sospechas o sea la película nos mostraba una misión que puede ser un gran riesgo que no siempre todo sale bien y de esa forma también idear un nuevo plan que ha sido viajar otra vez en el tiempo por segunda vez a buscar improvisar otra vez en 1970 al menos ahí está bien no sí yo sí bien igual en teoría el error no es de nadie porque es un accidente Tony no sabía que Thor iba a bajar así las cosas no eran perfectas a mí me ha gustado eso sí bueno para mí ha sido una escena vista completamente al pedo quizás es un añaditivo digamos está buena está buena o sea la pelea entre los dos capitanes es muy buena o sea pero qué sé yo sobre eso tengo una duda sobre eso tengo una duda la pelea de los dos capitanes en teoría no sé cómo se aplicará al universo de las películas sí a medida que pasa el año y vos te mantienes activo el suero del super soldado como que sigue haciendo efectos en tu cuerpo tal es el caso de han visto cuando Capitán América corre a la par de T'Challa y el tipo no nunca va a llegar tarde a ningún lado nunca va a requerir un taxi nunca va a requerir un remis ni nada porque hace unos trancos impresionantes y en dos segundos ya te ha hecho por lo menos medio kilómetro no sé si se han dado cuenta que esta versión con T'Challa sí no sé no sé si han visto esa escena ¿no es Falcon? no 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 yo les hablo de la película anterior sí también también he visto cuando corre con Falcon pero concretamente cuando han visto cuando corre a la par de T'Challa en la pelea de Wakanda sí bien se supone que al pelear con su versión vieja porque la versión un par de años más joven de él tiene la ventaja y no lo suelta hasta que le dice que Bucky estaba vivo lo cual lo descoloca y ahí recién lo suelta hay una contradicción porque nos han dicho que el suero siempre y cuando vos te mantengas activo entrenando lo cual el tipo lo ha seguido haciendo en contraste a Thor debería ser un poco más fuerte que su versión más joven eso es algo que me ha quedado sonando en la cabeza sí, bueno en sí es una pelea que no quiere tener el capitán por sí cuando le dice puedo hacer esto todo el día sí, ya sé es algo que está tratando más de evitar que de proseguir distinto sería si fuese una batalla uno contra uno que los dos se quieran hacer cagar pero realmente es una batalla en la que uno quiere pelear creyendo que el otro es Loki y el otro no quiere pelear directamente por ahí lo entiendo más así no sé cómo dirías vos bien bueno no era eso en parte y un par de cosas más que quiero agregar porque se me apaga el teléfono y no quiero irme de un chasquido volviendo a ver voy a decir una teoría loca que me ha visto y creo que esta es una de las últimas teorías que me había leído que con respecto al actor que interpreta a Quicksilver el tipo había firmado por más de una película supuestamente era lo que se había rumoreado y que se decía que con este teimita de los viajes en el tiempo había una escena en la que el tipo lo iban a hacer volver para ayudarlos suena muy descabellado pero hubiese estado bueno verlo pero en parte con ahora que se ha completado la compra de Disney por favor que se estaría a ver cómo haces vos para manejar dos Quicksilvers es que no para igual eso ya hay que tenerlo bien en claro los X-Men de la trilogía toda esa gente ya no hiciste están buscando o actores nuevos eso no tiene nada que ver con el MSU y ni siquiera el Quicksilver de los X-Men tiene que ver con el MSU así que eso ya hay que digerirlo ya directamente si o sea te estoy hablando de algo que había visto el año pasado claro a ver se nota que no los han puesto porque son personajes Ultron no han tocado nada de esa parte se han hecho referencias a las películas pero no han tocado digamos lo que sería este los los personajes directos de esa película o sea Quicksilver es uno de ellos Ultron es otro pero no los han puesto también me hubiera gustado ver gente de Ultron ahí porque bueno o sea la película es importante para él sí o sea por otro lado que como todos sabemos que Wanda yo digamos otra teoría que había visto antes de Infinity War y antes de Endgame por supuesto que apoyaba la teoría de que Quicksilver iba a volver era como que ella al ser una bruja como que iba a hacer algo y todo el mundo metía la teoría de lo cual por supuesto como que choca con todo y y no hay digamos como atar estos cabos no se han visto hay una historia de ella que pierde los estribos y dice listo no más mutantes no más superhéroes no más gente y bolla toda la mierda hasta que vuelve a pronunciar las palabras quiero mutantes de vuelta en el mundo al universo digamos cinematográfico se rumoreaba que iba a pasar algo así pero obviamente enfocada ella con querer recuperar a su hermano y otra teoría que apoyaba esto que no sé si han visto que cuando muere un personaje se muestra un funeral y cuando muere Quicksilver no se ha visto nunca un funeral y todo decía no lo van a sacar de algún lado en algún momento y desde la era de Ultron cuando yo he visto esa película yo me esperaba que el tipo lo saquen de vuelta y con la frase icónica de no lo viste venir y que aparezcan en una escena épica eso era lo que yo me esperaba claro sí yo también sinceramente de hecho me ha sorprendido que a nivel personal mucha gente posee está diciendo que la capitana Marvel le apaga una cagada a Tano que de hecho casi lo vence todo eso bueno sí de hecho casi lo vence o sea he visto mucha gente mucho feminismo por así decirlo no por criticarlo pero mucha gente feminista de por sí que menciona que la capitana Marvel es un personaje muy icónico porque casi lo cae trompada al principal villano de la saga no han demostrado realmente que la que verdaderamente le pegó una cagada que lo dejó cosas así de la bruja o sea la que lo reventó así de la bruja ahí lo de la capitana Marvel me viene a la mente para qué mierda existió la película en solitario de la capitana Marvel si al final no iba a terminar aportando mucho en esta película esa nave la nave de Thanos y después se enfrenta a Thanos pero ahí nomás Thanos le da un super golpe porque saca la gema del poder ahí nomás y queda así nomás sin hacer nada la verdad me decepciona al personaje la verdad decepciona con esto comprueba con lo que hemos visto ahí en la película de Endgame comprueba que el final la película en solitario de la capitana Marvel se ha hecho la macana no, no yo creo que no es una cuestión comercial no, yo no o como para tratar de explicar cómo inicia todo esto no, tampoco ni siquiera yo creo que no tiene nada que ver con Endgame o sea por algunas razones es la única película que ha pasado o sea creo que han pasado todas pero a la que más vital importancia le ha dado para las escenas post-credito que han pasado a los de Marvel acá ha sido esa pero yo creo que no tiene o sea esa sí es una película que no hay que pensarla para Endgame sí hay que pensarla para lo que viene porque de hecho de esa película sale la teoría de los Skrull que ahí ya me meto en otro quilombo porque yo ya no quiero tocar ese tema porque no lo sé ahondar eso va a estar bueno de ver porque como sabemos en la película en el trailer nos hacían creer que los malos eran los Skrull pero resulta que los Skrull no eran los malos pero al mismo tiempo se nos habla de que así como hay Skrulls entre comillas buenos por lo menos que no tengan malas intenciones hay unos Skrulls que realmente sí tienen malas intenciones y que bueno podría dar pie a lo de guerras secretas voy a decir algo muy así voy a dar algo así muy una cosa que es una teoría que ha salido que es que Nick Fury en la Capitana Marvel le dice que él nunca comería un sándwich un sándwich de crema de maní no sé qué era cortado a la mitad en la era de Ultron se lo ve a Nick Fury comiendo un sándwich partido a la mitad fin chao o sea se sospecha que es un Skrull chao o sea ahí hay una hay una cosa bastante una teoría bastante interesante que puede dar a entender muchas cosas que pasan en el en el en el para mí es una película que abre lo que sigue digamos que sí en general puede haber ido mejor que vaya para otra para que sea después de perdón coincido únicamente en ese aspecto que sirve para lo que viene y que queda ir rotando porque a ver capaz que ha empezado con el pie izquierdo quizás no con el peso que se debería haber tenido desde el comienzo pero deja las puertas abiertas a un futuro que de momento es incierto bueno eso es todo lo que tengo para decirles de momento yo me despido realmente una buena una buena tarde espero que esto se repite y que tengamos más tiempo de hacer este podcast y bueno realmente un gusto haber hablado con ustedes y bueno salud un saludo enorme hubiera sido bueno que el señor Maiz nos hubiera acompañado pero estaba ocupado otra cosa estaba ocupado no viendo la película perfecto bueno listo tengo 1% en cualquier momento me dejan de escuchar así que nos vemos gente chao 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 suerte bueno creo que ya tendremos que ir despidiéndonos también querido amigo bueno antes de despidirnos ya bueno me hablo de todo de las cosas que no le han gustado las cosas que sí le han gustado de las incoherencias que había la verdad en game nació una película perfecta tiene sus fallos pero ¿qué se va a hacer? es un buen cierre logrado a disposición un buen cierre ha logrado captar la atención de todos de todos los medios de comunicación de todas las redes sociales se ha hecho se ha hablado de todo en todas partes la recaudación de la plata ya está superando la de la taquilla que ha hecho Avatar en el 2012 ya ha superado lo que ha hecho la película de Star Wars El despertar de la fuerza en el 2015 va por más así que va para hacer la película más tranquila ¿no? y podría superarse hacer las películas más hasta que llega porque si le gana a Avatar y ya está creo que está llegando Avatar tiene dos puntos 2.1 millones de dólares y ellos van por 1.8 millones de dólares y en tres días y en tres días en tres días o sea también fíjate que ellos también ya tienen plata ganada de las anticipadas que han sacado meses dos semanas antes dos semanas antes eh o sea para mí hace una buena película otros le están poniendo dos dedos arriba otros están poniendo como si fuera una obra maestra y otros que dicen que la película es una es una joya yo me quedo simplemente diciendo que es una buena película es un buen cierre listo tiene sus cosas para criticarle si pueden si quieren ustedes pueden profundizar dejando su comentario en la caja en la caja de comentarios por supuesto no hay problema así que cada uno tendrá su opinión por mi parte ha sido bien no sé Enigma ¿quieres decir algunas últimas palabras? acerca de Endgame bueno que sí es un cierre hermoso que es una etapa que ha concluido mi vida bastante bien de una manera muy dulce muy feliz con los amigos como se tiene que disfrutar han faltado ha faltado mucha gente también de mi entorno de mis grupos sociales pero bueno son cosas que suelen pasar con estos temas del cine y de los presupuestos y de todo pero de por sí Endgame en lo personal para mí es una película que vería y llevaría mil veces o sea que me invita a que la vuelva a ver aunque le encuentre los fallos le encuentre los quilombos y todo eso es una película que te invita a que la vuelvas a ver siempre para mí y bueno nada más ojalá que lo que se venga sea más copado que sepa manejar algunas cosas y que no se encasillen en boludeces que por ahí es el miedo que suelo tener pero bueno nada más creo que eso es todo creo que me da una vuelta bueno finalizamos entonces este podcast dedicado a Avengers Endgame hemos hablado un buen rato con spoilers así que los que están escuchando esto por primera vez compartan para que así sea conocido también el podcast y bueno sea conocido también nuestra opinión con respecto a esta película me despido muchas gracias a todos soy Nahuel del Universo Alter Ego muchas gracias Nigman por estar ahí a vos por invitar ya salió y a los muchachos pero gracias a Pablo y a Jorge por haber estado también lástima por Enrique que no ha estado justamente ahora pero bueno nos hemos pasado muy bien muchas gracias a todos hasta la próxima muy bien gracias a todos gracias a todos